Fuerzas misteriosas Hacia el humo y la oscuridad Te hablo de la noche eterna En cuevas y evitando el sol Cruzando el puente hasta el humore Donde el camarero pincha los estones Ya no escucho los tambores Ya nadie me sigue por detrás Se apagan los ecos del bullicio En el que me gustaba no tragar Ahora esos días están lejos Las calles son de otro color Tus sueños sepultados en cemento A los que hace tiempo que dijiste adiós Cambio de ambiente para Bahía Dar algunas cosas ya no tengo edad Esta ciudad ya no volverá a ser igual Soy como una sombra que va sola Buscando una alma que ocupar Aceptando resignada Que todo tiene su final Antes de entregarme a la niebla Antes de que me va por el sol Vuelvo al rincón de los poetas En aquella tasca al final del callejón Cambio de ambiente para Bahía Dar algunas cosas ya no tengo edad Esta ciudad ya no volverá a ser igual Cambio de ambiente para Bahía Dar algunas cosas ya no tengo edad Esta ciudad ya no volverá a ser igual Esta ciudad ya no volverá a ser igual No volverá a ser igual T�� então ya no volverá a serioxidado игрan sistemáticamente Sabię que tenerla